Hola amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo video 3, 2, 1 Pues bueno amigos, el día de hoy vamos a acudir a lo que es Expo Animalia 2024 Vamos a ver que nos encontramos por allá, vamos a tratar de hacer el mejor video posible para Youtube, para este canal, para BrandoRestiles Espero que les guste y vamos a iniciar con este video Aquí nos encontramos en otro stand, nos encontramos con? Ascali De la marca? Ascali Perfecto Me llamo Daniel, pero ya la gente me ha conocido como Ascali Como Ascali, ah ok, perfecto ¿Qué trajes te haría de hoy a Expo? Mira hermano, como ya nos conocen, traigo todo lo que es de los barmigueros de infracción 3D Todos nuestros módulos se ensamblan, estas son las uniones, entonces se ensamblan y es tan sólida la unión, que yo puedo cargar por ejemplo esto, sin miedo a que se separen no? Ok, perfecto Este es un hormiguero, aquí están las uniones, y en este caso hay una colonia Esto tenemos una poponomirmex barbato, son semilleras o graníboras como les mencionan Esto se queda por parte de impresión 3D, manejamos modelos triangulares, cuadrados y hexagonales, tanto chicos como grandes Ok, perfecto Todos los hormigueros por dentro, aparte de ser modulares, son progresivos, tienen con puertas, con un desarmador plano, le dan vuelta y vas creciendo el hormiguero por dentro Ok, es como si fueran legos Si exactamente Estas armando ahora si en la casa Son como legos, tanto de afuera y adentro Ok Y aparte de esto, bien trajimos de acrílico, el acrílico siempre ha sido muy solicitado de hormigueros, pero nadie lo había hecho modular hasta el día de hoy Ah ok, perfecto Lo hacemos modular, se le pone un tornillo aquí Lo de abajo es como de silicón o igual es como de acrílico Este es el acrílico que manejamos, que se ha meridado para que la textura ayude a las hormigas y del otro lado es listo Si para que no sea resbaloso Exacto Normalmente usan este, pero nosotros preferimos este porque se da más beneficio Ajá, sí, sí Y esta es la casita de forrajeo, hasta el lobo, el lobo de la hormiga Ok Y el hormiguero Perfecto Y hasta el detalle de la esponja, no? Ajá, sí, 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 esos pequeños detalles Esos pequeños detalles, esa es la diferencia, muchas veces dicen Una pregunta grande Bueno ¿Es difícil mantener una hormiga? No, hay hormigas que sí son difíciles Ok Por ejemplo, que necesitan temperatura o una alimentación muy específica Pero la mayoría son sencillas Ok Que hormigas que se puedan solar, te gusta una hormiga y es difícil que se solamos para que la textura delante Ok ¿Qué hormigas recomiendas para un principiante? Normalmente se recomienda solenopsis, feidole o camponotus Ok Los camponotus son muy grandes, déjate las vuestras Ok ¿Te cuidas que también tienes una hormiguera? ¿Tú? 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 Ya, pero mira hermano Ésta sería una camponotus Ok Ahorita igual la voy a cambiar de tubo Porque se ve que está como medio... Que está sudando por el calor ¿Intento que está haciendo ahorita? Ah, sí, sí, sí Ésta es una Feido Lindo Ok Y la de acá es una Solinoxis y el costo más o menos de la hormiga cuánto valían de 75 pesos dependiendo y por eso si en dado caso nada más tienes para la hormiga lo puedes vender ahí mismo en el tubo o es necesario comprar en el tubo ya cuando tiene varias obernas como la solenoxis ya que se halla en esta cambiarla como mira esta de aca es una caporotus mus y aquí esta la reina ahorita esta explorando pero si te das cuenta su gaster es dorado y la soberana es igual y ahorita se metió aquí porque como la hemos tenido destapada mucho tiempo se esconde en la oscuridad ok perfecto redes sociales como te podemos encontrar estoy en como azcali en whatsapp bueno no me cuantas como azcali en facebook en instagram ahí me puedes buscar están las páginas en todos los catálogos canal youtube no tienes ando en eso hay un canal de gente de azcali yo lo hice un video pero voy a empezar a hacer para dar la información de cuidado de cómo funcionan los tortilleros tanto de acrílico como de impresión y voy a empezar el mismo dulce ok perfecto para que va gracias nos encontramos en otro stand nos encontramos con depende de la especie show ok perfecto tu nombre es perfecto que trajiste león a expo ah pues mira te cuento sobre mi proyecto se llama depende de la especie show como es bien sabido entre los biólogos y los veterinarios todo depende de la especie entonces todos los productos que traigo tienen alguna temática de flora, fauna o ciencia lo que buscamos a través de estos productos es hacer conciencia ambiental que la gente conozca más sobre las especies en nuestras redes sociales cuando subimos la foto de cualquier producto siempre viene acompañada del nombre común y del nombre científico lo que les comentamos a las personas es que hay que imaginar si en un accesorio se ve súper bonita la especie en vida libre y en su ambiente natural es mucho más hermoso tratamos de acercar estas especies a la gente para que los conozca más para que se interese por ahí porque todos los productos que traemos están relacionados a la flora y el agua perfecto redes sociales me dijiste que te encuentras como depende de la especie nos pueden encontrar en instagram y en mail ok llegas a hacer envíos que por metro por el momento solamente tenemos entregas personales nos pueden mandar un mensajito y en algún punto medio les entregamos productos también si buscan algún producto de alguna especie en particular ya que sea una especie muy exótica claro que con gusto se los podemos conseguir tratamos de tener productos de todas las especies innovantes nos piden de previsos, de mangarrayas, de propósitos con ballenas tratamos de que nuestro catálogo de productos sea muy variado pues para todos los productos ya sea en flora o en fauna perfecto, gracias, excelente día gracias nos encontramos con Joshua Padilla perfecto, de? de Soshojita perfecto, que tipo de ejemplares trajiste el día de hoy en este caso que plantas? de ornato para ahogar como esta montella, danzoni que ya está grande son bonsais ya cultivados en una misma forma bonsais para que no sigan la necesidad de cuidar de la natura ya hay sus macetas traemos diferentes tipos árboles de nil son ejemplares para bonsai ya con todo el fruto y diferentes plantas de ornato para ahogar Las plantas que está sacando ahorita son las que nos recomiendo para un camaleón Que es lo que mayormente ocupan los camaleones Recordemos que regamos prácticamente la planta y ellos ven por medio de las plantas Entonces, ¿qué tipo de especies de plantas son estas? Pues estas se denominan fotos o teléfonos Estas son especiales porque son mariegados por el color Es como el vitíligo en las plantas, no generan clorofila Entonces, se quedan blancas Las enredaderas son un terrario, ya tú le puedes dar la forma Se va bien y viene, camaleón trepa en las enredaderas Y en lugar de tener una enredadera de plástico, pues sería mejor ambientación una real Sí, claro En este caso, las teléfonos también se pueden adaptar a climas húmedos ¿Es correcto? El teléfono aguanta muy bien Al agua también En el clima húmedo En este caso, las plantas grandes que tienes de este lado, ¿qué tipo de plantas son? Pues son las casias, que son estas dos De la vista de la que se conoce el tután por la flor Tenemos injertos, tenemos cactus Perfecto ¿Redes sociales cómo las podemos encontrar? Como Soshochitla Es una instalación de terrario nuevo, muy sencilla Si quieres algo más visual, también te podemos sacar ¿Entregas por medio de qué haces entregas personales? ¿Estás entregas a domicilio? ¿Estás entregas a domicilio? La florería como tal tiene su local en Eduardo Molina, sobre la avenida Eduardo Molina, afuera del río Santa Coleta o cerca de la estación Eduardo Molina, caminas unos 5 minutos y los puedes encontrar Estamos entregas a domicilio y te podemos conseguir cualquier cosa, igual armamos terrarios, damos consejos sobre el cuidado de las plantas, sustratos ¿Qué es el sustrato que recomiendas? Para reptiles igual el polvillo, la greña, teníamos chip de coco pero ya lo vendimos ¿Hay algún mix que tu recomiendes para que la planta crezca un poco más? ¿O que absorba un poco más de agua? ¿Qué podría hacer ahí? Claro, nosotros recomendamos mezclas de sustrato con una cantidad de perlita o vermiculita Ya sea fibra de coco, el humus de lombriz es muy importante ponerlo mensualmente Ok Y ya si lo quieres ambientar por la parte de arriba pues puedes poner cortesatino que te aumenta más la humedad Ok Un poco igual te ayuda a mantener la humedad Ok, ¿y todas las plantas que manejas aquí no requieren sol, son de interior? La mayoría que manejamos son de interior de solana, pero tenemos plantas que reciben sol como son las suculentas Las suculentas son unas plantas que bueno, solana o sol ¿Y esas cada cuánto se riegan? Si las tienes en sol directo se riegan diario por la noche después de las 6 de la tarde porque el agua y la luz del sol las llega a quemar Ok Entonces, si las tienes a sol directo es diario el riego o cada tercer día ¿Y si es el interior? Si las tienes interior una vez a la semana estaría bien Ok, perfecto Entonces ya nos diste redes sociales, ya nos diste como puedes enviarnos las plantas Y pues vemos que todas las plantas que manejas están bastante bien cuidadas Si 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 De hecho ayer tuvimos la fortuna de que uno de los visitantes aquí a Animalia Vino con su terrario y me dijo oye una planta que me recomiendes para mi compañero Y me colocamos un teléfono más grande igual vallelado como este con estado más grande Ok Y lo apoyamos a hacer el trasplante y se fue feliz Si claro Lo importante no? Si Perfecto Bueno Ya saben si quieren alguna planta para terrarios o incluso para sus propias casas Si para sus casas igual Nosotros Tenemos un Una parte de la florería que se dedica a hacer ambientación de este jardín Osea si ustedes quieren hacer una ambientación en su jardín Las plantas que quieran Una fuente o algo nosotros también podemos hacer con eso Perfecto Bueno pues muchas gracias El siguiente día Muchas gracias Nos encontramos en otro stand Nos encontramos con? Alipetz Perfecto Tu nombre? Areli Ok Que trajiste el día de hoy a expo? Traemos varias cosas Con equipos mascota tenemos cabeza de león de doble menina mediatura Enano holandes, mini love y tenedo de las chinchillas pues manejamos varios colores exóticos Tenemos gris, beige, mosaico extremo, velvet, tenemos furones, erizos y sugary lighter Ok Algún ejemplar que recomiendes para un principente que quiera entrar en el mundo de los Si hacen mamíferos pequeños Si hacen mamíferos pequeños empezamos con un conejito Un conejo Son demasiado amistosos, son muy fáciles de cuidar y solo hay que cuidarlos desde el caso Ok Los costos que manejas de los animales ejemplares, conejos De 450 los conejos hasta 700 En chinchillas tengo 10.800 hasta 10.000 pesos, no tengo temas Ok, perfecto Este, redes sociales como te podemos encontrar? Como Alipetz y por mi nombre Areli Vallejo Ok Entregas por medio de donde? Hacemos un apartado y después de eso ya podemos quedar de acuerdo en un punto intermedio Nos vemos en el centro de toda la ciudad, hacemos un beso en toda la provincia mexicana Ok, perfecto Gracias, excelente día Bye Bueno amigos, aquí estamos en otro stand, nos encontramos con? Soy Brenda Martínez de Susana Tenemos una marca de productos de cuidado personal De este lado es un producto de cuidado para el cuidado de la piel y el cabello Por ejemplo, shampoo sólido, acondicionador Este, algunos productos reutilizables Lo que buscamos con esta marca es evitar los prácticos de ojo Y que tengas productos de calidad Bueno Este, otros mañinos para tu piel Además tenemos algunos productos superfoods que llamamos los alimentos naturales Que te ayudan a tener una alimentación balanceada y con varias, muchas vitaminas para tu cuerpo Por ejemplo, el cacao orgánico, la mancha orgánica, el taro, todo es orgánico Este, algo Todo esto que tienes aquí, disculpa Todo lo que tienes aquí es comestible o es para la cara o para el cuerpo? Ok Es decir, son comestibles, los podemos usar en pesitos, vienen desincentados en polvo para que tengas una manera más fácil de usarlos La vida útil es más larga que la tuvieron pronto También tenemos de este lado algunos sales, es sal de colina, una de las mejores sales del mundo Mi compañera les va a explicar un poquito más sobre las sales que tiene aquí Hola, muchas gracias Y bueno, la sal que nosotros ocupamos es una sal 100% orgánica Cuentamos la publicación coche Ya que es una sal desde el estado de hoy Porque no está procesada, no está florada, no está quedada Y contiene todos los minerales que la sal debería de contener Tenemos algunos sazonadores, por ejemplo, la sal con ajo, que es 100% natural Es un ajo naturalmente deshidratado También tenemos un sazonador, que es un sazonador vegetal Tenemos una mezcla mediterránea para carnes blancas Tenemos lo que es la de guerra fina Y contamos también con pimienta negra, pimienta rosa Ok ¿Cuáles son los precios de los botecitos? 120 cualquiera de las sales También tenemos miel de la selva de Yucatán Esta es una cosecha 2024 que está presentando a cristalizar Es una miel que viene del árbol del Javí Que es un árbol que tiene propiedades anti-inflamatorias Ok O la verdad es una miel muy buena ¿Redes sociales? Sí, nos encuentran como Meshimay en Instagram, en Facebook Y tenemos ahí también nuestra piel de alineados Ok, ¿Entregas? ¿Dónde hacen entregas? En toda la Ciudad de México, en cualquier estación del metro, en Metrobús O nos acercamos a un punto medio Ok, perfecto ¿Redes sociales? ¿Cómo se podemos encontrar? Estamos como Luzana Vegana en Instagram Y en Comparity Shop con los productos y los metros Ok, ¿Dónde hacen entregas? Igual podemos hacer entregas en la área metropolitana Ok O envíos Perfecto Gracias, el siguiente día Hasta luego Gracias Nos encontramos en otro stand Nos encontramos con Fernanda ¿De? Natural Perfecto ¿Qué trajo el día de hoy a Expo? Mira, este... Nuestro proyecto está dedicado a la divulgación de la familia Fauna de México Tenemos varios artistas mexicanos que colaboran en nosotros haciendo las filtraciones En los que se encuentran a la divulgación de la comunidad de la comunidad de México Y en cada producto van a encontrar una etiqueta con un código QR que te da información de la especie de cada producto Varios artistas colaboran, o sea, estas son imágenes exclusivas tenemos que hay vasos, los caballitos, esto que es? es mousepad para la computadora, portavazos, pechineros, ternos, para el café, para la agua, incluso hasta para los niños, para la escuela, para el trabajo, para la casa, playeras también, playeras, ok, cuáles son los costos de los vasos? tenemos que ser $200 pesos, $150, $300, dependiendo del material que estén hechos, $250, casas de $180 pesos, $100, $250, los tequileros de $90, $50 pesos, $300, $320, un rango de empresas también, como muy amplio redes sociales, como los podemos encontrar? en instagram, como natural, guion bajo, agf, porque somos de Guadalajara, ok, envíos? hay envíos a toda la república, incluso, que podamos personalizar el producto, para alguna empresa, o una universidad, abastecemos congresos, los traídos de la empresa, de la universidad, nombres de personas, lo que decían, pues son las marcas, ok, perfecto, gracias, excelente día, estamos en otro stand, nos encontramos con? Pablo de? de Capaleón y Descruzano perfecto, que trajo el día de hoy a Expo Animalia? andamos aquí, pues, pescando todos los animales que tenemos, tenemos varias especies, andamos trabajando mucho, afortunadamente ha sido una buena expo perfecto, este, que tipo de ejemplares, en este caso reptiles, de los que trae el día de hoy, recomendaría para un principiante? mira, para un principiante, lo que mejor recomendamos es, el gen con leopardo, creemos que es la opción más adecuada para iniciar el tema de los reptiles, y si quisieran un poquito, algo más sofisticado, pero también es muy, muy adecuado para principiantes, sería el dragón barbudo dragón barbudo, ok, los precios que maneja, cuáles serían? mira, los precios que manejamos, dependen de la genética, de la coloración, básicamente, en el tema de los dragones barbudos, tenemos los nominajes que van desde los 1.500 pesos, hasta los que ya tienen coloraciones, y algunas notaciones genéticas más sofisticadas, pueden llegar a los 6.000, 7.000 pesos ok, perfecto vemos que de aquel lado también tiene gecko crestado? si traemos geckos crestado y geckos gárbola, estos son arborícolas, también son de cuidados relativamente sencillos, pero son un poquito más costosos entonces también, no es que sean difíciles, sino que son más costosos y requieren otro tipo de cuidados, pero también serían adecuados perfecto, la humedad, que humedad requieren? eso requiere más humedad, eso requiere de humedad más o menos del 70%, la ventaja que tienen los geckos crestados es que son de clima templado entonces, para lugares como la Ciudad de México, son bastante adecuados porque no sufrimos el tema de que va a quemar las temperaturas ok, perfecto redes sociales, como lo podemos encontrar? mira, nos encuentran como Camaleonides en todas las redes sociales, instagram, facebook, estamos en whatsapp tenemos nuestra página de web también, que nos buscan como camaleonides.com.mx, ahí nos encuentran y ahí están todos nuestros catálogos ok, perfecto, entregas, por donde se entregas? nosotros entregamos a toda la república, puede ser vía terrestre, si es por paquetería especializada, si es cercano a la Ciudad de México o si no hacemos envío aéreo a toda la república perfecto, gracias, excelente día vale, suerte aquí nos encontramos en otro stand, nos encontramos con? Río del Tuca perfecto, que trajiste el día de hoy a Expo? yo hago terrenos autosustentables, mi marca se llama fragmentos creamos biósferas que se autorregulan y todo se cicla adentro todo lo que tiene tapa de costal se llega cada cinco o seis meses y lo de tapa de corcho cada año y medio hasta dos años todos son de interior, así que no necesitan sol directo, solo restaurana siempre tienen que estar cerrados ok con sus únicos cuidados, nuestro proyecto ahorra agua y es de báforo perfecto, nos podrás explicar que es lo que tienes aquí, requerimientos este, pues prácticamente cuáles son los cuidados en general ok, pues nosotros utilizamos unas plantas miniatura tropicales que se adaptan muy bien a una alta concentración de humedad y calor nosotros al que trata regulamos su proceso de crecimiento ya que ellas sienten el espacio y se quedan chiquitas como dije, ninguna necesita sol directo, es solo restaurana y siempre tienen que estar cerrados la única especificación es que para regar usamos agua filtrada eso a lo mejor, de botella de filtro, libre de baterias de cloro y muchas salas ok es el único requerimiento, prácticamente mi proyecto se cuida solo ah, perfecto, esta muy bien eso este que tienes aquí, ¿lo tienes en venta? si, es todo, todo está en venta todo está en venta, ok los precios van desde los 120 pesos, que son los más chiquitos hasta los 2.800 pesos perfecto más de todo, nosotros damos una garantía de un mes en vez de pasar con alguna planta nosotros cuando restauramos su puesto damos esta garantía por re-adaptación a su nuevo espacio y nos encuentran ubicados en el TX de la Lampilla todos los domingos tengo un puesto ahí que allí está de bien cáñida ok, ¿redes sociales? lo hacemos como fragmentos-ta en Instagram perfecto ¿llegas a hacer envíos en metro? hacemos envíos y entregas aquí en la Ciudad de México acordamos y quedamos la verdad es que no utilizamos envíos en paquetería porque obviamente al centro está y es un micro ecosistema no lo van a respetar entonces preferimos entregarlos nosotros perfecto, gracias, excelente Adian gracias, hasta luego estamos en otro stand, nos encontramos con? con Iván de Enjoy Plant perfecto, ¿qué trajiste el día de hoy a Expo? pues a Animalia venimos con un poco de todo traemos plantas para interior muy básicas plantas para terrario y plantas de colección como por ejemplo esta de aquí una Locacia Jacqueline vemos y lo dentro de una monstera Tai Constellation ok tenemos más monsteras calateas begonias esta monstera White Pleasure ¿cuáles son los costos de estas plantas? más o menos por ejemplo la Tai Constellation la tenemos en 5500 cualquiera de estas dos ok tenemos no sé la Locacia Jacqueline 3500 una Locacia Melo en 850 ok una Black Velvet en 500 y alguna planta que recomiendes para un camaleón ¿qué sería? tenemos tenemos de teléfono y de ahí esqueletos o monteras hasta el sol tenemos aralias esa es la común que se lleva para camaleón ¿verdad? para los camaleones ok ¿sustratos? ¿algún de los sustratos que recomiendes para la planta? traemos un sustrato que nosotros preparamos es a base de hoja de encino además le adicionamos pitbull fibra de coco un chip de coco acrolita y zum de lombriz o calito para cualquier planta ok redes sociales ¿cómo te podemos encontrar? encontrar en facebook en instagram como enjoyplant ok bueno y ahí estamos estamos en la ciudad de México no tenemos una tienda física pero te atendemos en cualquiera de las dos cuentas ok y entregamos en la ciudad de México sin costo en metro haces entregas en metro también en metrobús entrega personal tenemos pago con tarjeta no cobramos comisión transferencias te hacemos link de mercado pago por si quieres pagar a mesos cultural ok perfecto gracias excelente día gracias aquí nos encontramos con Yanir ¿de? ¿de que es el hospital? ¿cómo se llama? somos biofunga nosotros nos dedicamos al cultivo y procesamiento de hongos comestibles y medicinales ok perfecto te puedes explicar que es lo que tienes aquí en este cultivo si se llama cultivo claro si es una carpa de cultivo es prácticamente una probadita de lo que nosotros hacemos la idea es conservar las condiciones ideales para que se reproduzcan los hongos aquí tenemos algunas variedades como melena de león, reishi, setas rosas y algunos shiitakes también o sea que todos los hongos que manejas aquí son comestibles exactamente son comestibles o considerados medicinales perfecto este ¿nos puedes explicar cuáles son los hongos que tienes y para que servirían? si pues además de comestibles como te digo, melena de león por ejemplo se ocupa para enfermedades del sistema nervioso central es un neurogenerador entonces ayuda a regenerar las neuronas el reishi ayuda a estimular el sistema inmunológico entonces nos ayuda a prevenir un montón de enfermedades la seta rosa aunque también tiene propiedades más bien el gusto por ella es como comestible ok perfecto lo que manejas aquí en la mesa que sería? claro pues tenemos diferentes productos algunos son procesados que hacemos como extractos o suplementos y tenemos algunos souvenirs, posters, revistas, algunos llaveros y entrego cosas ok perfecto llegas a hacer entregas que por metro, por envío de alguna... claro, aquí en la Ciudad de México podemos hacer entregas en algunas estaciones de metro también tenemos envío a domicilio tanto aquí en la Ciudad de México aérea metropolitana como en cualquier estado de la república ok perfecto, ¿por redes sociales? si, en facebook estamos como bio-funga y en instagram estamos como arroba bio-funga perfecto, gracias, excelente día nosotros nos encontramos con? Cristi Alam de Huerto Coba perfecto, ¿qué trajiste el día de hoy a expo? perdón? ¿qué trajiste el día de hoy a expo? mira, nosotros trabajamos primordialmente en huertos urbanos huertos urbanos, huertos en casa, hacemos instalaciones, talleres, hacemos autopláticas también, damos asesorías y lo que tenemos ahorita son semillas principalmente todo lo que tiene que ver con huertos urbanos perfecto entonces traemos semillas, hortalizas esta es nuestra sección de hortalizas por acá tenemos algunos fertilizantes tenemos algunos nutrientes necesarios para las plantas, para los fertilizantes de la población medicinas, 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 crecimientos en este lado tenemos los sustratos los sustratos más generales de sustitución y de desarrollo eso es para la gran mayoría de las plantas tenemos toda una línea de sustratos más especializados también les tenemos la fibra de coco la fibra de coco nos ayuda ahorita a mantener la humedad es importante porque está haciendo calor entonces lo que nos ayuda es para mantener la humedad de las plantas para que te la pones en sube de tu macetita, de tu caja que el agua te dure más, no se te ocurre tanto entonces no tengas que usar tanta agua sí claro también la usan mucho para los terrenos entonces si lo tienes ahí por ahí una serviente ahí por ahí y tienes una planta que no se hace que también te funcione ok perfecto en la parte de allá, esas bolsas que tienes de allá que son? mira, por allá nuestro compañero está ofreciendo lo que son los germinados son débiles para la germinación y eso tiene una doble función se utiliza tanto para el consumo humano porque es alto para el consumo humano pero también se utiliza para el consumo de nuestros animales perfecto por ejemplo los animales que consumen vegetales las tortugas las iguanas eso también es muy bien perfecto entonces tendríamos que pasar con él para que nos explique yo también es muy bien perfecto hola, buenas que es lo que tienes de este lado nos podrías explicar más o menos que es lo que tienes aquí en las bolsitas claro que sí, pues mira lo que tenemos aquí son semillas para producción de forraje verde hidropónico ok es una estrategia para producir alimento para animales y también para humanos lo que tenemos es que bueno cuando tenemos las semillas pues tienen un valor nutricional pero al momento en que las germinamos potencializamos su desarrollo y hacemos que sean más palatables que sean más nutritivas entonces bueno lo que hacemos es que tenemos estas charolitas en estas charolas colocamos nuestra semilla y empezamos a crecer se forma como una especie como de pasto este pasto lo podemos pues cortar en fresco está vivo lo tenemos vivo en casa lo cortamos y lo podemos ir dando a las mascotas o también lo podemos consumir nosotros entonces para consumo humano ok, perfecto y pues tenemos variedades ahí un poco convencionales se van a trigo, surgo, maíz pero también tenemos algunas exóticas como el trébol que no es tan fácil de conseguir la semilla de trébol y esta pues es bastante rica porque tiene un sabor como a limonado ok y en este caso la plancha es este, tienes que sacar al sol o es por medio de una casita o medio de, como se puede decir un invernadero exacto, un invernadero mira, una de las grandes ventajas de la producción de los forrajes es que, pues bueno en una etapa temprana o si no quieres como un forraje así demasiado grande no necesitas ni siquiera de sol porque en esta etapa de crecimiento las semillas no necesitan de luz solar entonces puedes producir en interiores se recomienda mucho para las personas que viven en departamentos pues pueden producir en casa sus alimentos no requieren de sol si les da sol crecen mejor, ¿no? pero no requieren casi nada de sol, es una super ventana perfecto ¿Las plantas que manejas acá también son tuyas? ¿Las plantas que manejamos? Sí Las plantas que manejamos este, como somos un puerto tenemos plantas comestibles, ¿no? por ejemplo, tenemos sapio también tenemos plantas aromáticas que es la hierbabuena y tenemos orégano pero ya se nos sacamos todas las plantas que vemos acá son plantas de interior ahorita las estamos promocionando mucho porque hace muchísimo calor y la verdad es que las plantas sí reducen el calor no pueden descargar todas son de sombra bueno, excepto estas cuatro que son los barrilitos que son los que están en vidrio y los dos de atrás son la nave de mezcal ok estos son de soño pero todos los demás son de sombra esta también de allá ya teníamos más pero ya se fueron ya se fueron, ok, perfecto este, redes sociales ah, nos encuentran como Puerto Cobas también el puerto está ubicado en el KTP por el metrón y pueden visitarnos sin problema perfecto gracias, excelente día nos encontramos con Chapman Rock ok, perfecto nos podrías explicar más o menos que es lo que traes en Tostán que ejemplares son los que trajiste en esta edición y pues ahora sí que todo lo que tengas que explicar acerca de Tostán pues haznoslo saber ok, nosotros somos un criadero dado de alta en aproximadamente 40 especies distintas de reptiles nuestra especialidad como tal son los varanos tenemos algunos varanos ya se llevaron casi todo ok varanos de agua como estos, salvator tenemos pitones carpet son como estas tenemos algunos varanitos más varan del nilo, salvator ok, perfecto y tenemos accesorios realmente nosotros nos encargamos de vender o vender ofrecer los accesorios que nosotros mismos utilizamos con nuestros animales son fotos UV cablas atomizadores termohigrómetros lector de chips etc tenemos una parte como para donde la novia o la esposa que no quiere o la hija que no le encantan los bichos pero acompaña al papá o al revés no pero que quiere ver como cositas algunos stickers algunos cosas como para la para la novia que no le gusta eso entonces este ok, perfecto pero básicamente eso de los ejemplares cuales son los rangos que manejas este en cuestión de tus ejemplares de 6 a 8 mil el precio normal de 6 a 8 mil perfecto haces entregas en metro por correo no, no, no nosotros hacemos entregas en punto medio a coordinar siempre pedimos la mitad del depósito por lo menos este o que entregamos en nuestro criadero ok, perfecto redes sociales charlyrockmonitorlizar en youtube charlyrockmonitorlizar en facebook charlyrockmonitoroficial en instagram perfecto gracias excelente día y ya si me doctor no olviden suscribirse, denle like, activen la campanita para que les llegue la notificación de todos los videos que voy a estar subiendo, esperen la parte 2 y la parte 3 de este video de lo que es Expo Animalia, ya saben si tienen algún familiar que les guste el contenido de ejemplares como lo que son ranas, peces, tortugas, conejos, le pueden dar aquí en compartir para que puedan ver más gente el contenido que estoy realizando y nos vemos en un próximo video, cuídense mucho, bye. Chau.